Finaliza la decima quinta semana nacional de información compartiendo esfuerzos que está enfocada a jóvenes secundarianos en solidaridad junto con el personal de algunos hoteles de la zona. Estos esfuerzos tienen como objetivo generar conciencia sobre las consecuencias que genera el consumo del alcohol. El encargado de realizar la clausura oficial de esta actividad fue el secretario general del ayuntamiento Rafael Castro Castro, quien señaló que una de las acciones en las cuales se enfoca el gobierno de Román Quien Alcocer es alejar de las adicciones a la juventud ya que ellos son el futuro del municipio. Según Alejandro Barrero Dorantes, director de Centros Nueva Vida de CESA en Playa del Carmen, los índices del consumo de alcohol y otras drogas han disminuido durante el último año según la encuesta municipal de adicciones y que se dará a conocer estas cifras reales en próximas fechas. Además dio como referencia que a nivel nacional también ha sido una disminución del 10%. Ahorita tenemos cifras halagadoras. El 29 de este mes se va a presentar en el marco del CONCA las cifras oficiales del 2009 de las encuestas municipales de adicciones. Te puedo decir que bajó un porcentaje muy significativo en el consumo de alcohol y de otras drogas en este municipio. Igualmente se van a presentar cifras como del doping que se hizo en el marco del 2009 y un cuestionario que mide 7 facinómetros de riesgo en los jóvenes. Te puedo decir que las cifras son halagadoras. Ha bajado el porcentaje. Se logró la meta nacional que es el 10% de prevalencia en el consumo de drogas, en alcohol, en tanto drogas legales como no legales. En esta decimoquinta semana se trabajó en coordinación con el DIF Solidaridad, con el Centro de Integración Juvenil de Playa del Carmen, con el Instituto de la Juventud, con el Grupo AA en el Estado y con el CESA.